Gracias por el café, vos, Eliboria. Ay, ve vos, ¿qué tan cierto será ese argüende del hombre lobo, pues? A ver, tú. Ay, acaba de salir una noticia en alerta, Chiapas, ve. Nosotros los de Coite estamos bien angustiados. No hemos pegado el ojo en dos días ver la gran angustia. Bien fieros, escucha el oído, ve. Harto miedo al gentillal. Ay, y mirá, ahora que es bien tarde, yo digo que entre toda la hombrada y la mujerada lo agarremos entre todos. Pues sí, pero va a estar muy fiero vos, muy cabrón. Este ha de ser Nahual. Yo igual un gran miedal que tenía. No soy miedoso, pero esta vez hasta me temblaron las canillas. Así que si lo queremos agarrar, hay que llevar machete, rifle y una corona de ajo para que salga el espíritu del hombre lobo. Bueno, ¿y qué pensás hacer, pe, vos? Está muy fiero este asunto. De todos modos llevamos esta máscara que usamos en noviembre. Por si lo agarramos el hombre lobo, no nos conoce y así no nos haga brujería a mí y a mi compañero. ¿Y tienen ganas de orinar ahorita o no? Yo hasta ya me estoy cagando. Está bueno para que orinen sus machete. Aquí está el papel en donde se encuentra el lobo. Entre reserva de locote y coita, mira, ahí está. Vos no te espantes, hombre. Solo te vine a preguntar algo, pues. Si lo contestas bien, te voy a invitar uno a tu promo, ¿sale? ¿Qué querés, pues? Es que, mira, este era un machete tunco y lo corté para que pareciera puñal. Lo curé bien con harto ajo y orín. Decime en qué parte de coita viste al hombre bolo. Digo, el hombre lobo. Uy, no me diga que usted también lo va a ir a buscar. Ya tanto ya. Gran alboroto de la gente, hombre. ¿Sí, John? Tengo que ir a buscarlo, pues, también. Uy, que, pues, también vas a ir. O si no miras, pues, tengo que ir, pues. Hay que agarrar a ese hombre lobo. Uy, ¿y por qué llevas esa máscara, pues? Bien fiera. Es que no hay cubrebocas. Y hay que ir protegido por eso del coronavirus. Con esta fia pedí calabacita. Ah, bueno, así sí. ¿Sabes qué? Anda con el padre. Que te de un mi poco de agua bendita. De algo me sirve. Echale jule tu canilla, pues, hombre. Ay, hombre, llévame. Yo quiero ver el hombre lobo. Si cabezas en la redila, te voy a llevar. Si no, ni modo. Pero apurate, pues. ¿Dónde es que dejé ese machete cuto? Lo va a curar bien. Ay, será que quedará hecha cosa antes que nos vayamos. En la mera morra. Ahí está el hombre lobo, ve. Uy, está muy fiero, corran.